La mala hora del gabinete petrista Opinión de Ramiro Bejarano Guzmán Atrasquearon los días en los que a gritos Petro desapriaba a sus asustadizos ministros advirtiéndoles que quien no estuviera de acuerdo debía irse. Entonces nadie discrepó ni se fue por su propia voluntad. Hoy las cosas son diferentes porque varios ministros y funcionarios del ala izquierdista dieron el golpe hablando, pero mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Armando Benedetti decidió no esconder más sus adicciones al alcohol, a la cocaína y sus terapias ojalá para librarse de esa pesadilla infernal de su vida y la de los suyos. Dudo que esté del todo recuperado, pero por algo se empieza. Espero que logre superar para siempre esa tentación que le cambió el rumbo a él y al gobierno. Pero se equivoca Benedetti y cree que puede lavar sus imborrables faltas, familiares y públicas, amparado en el lastimero e improvisado arrepentimiento con el que regresa al gobierno que deshorró antes de irse. Y también ahora. Las acusaciones por maltrato físico y verbal a su pareja y a Laura Sarabia puede que las olviden ellas, por necesidad o miedo. Pero los colombianos de estos tiempos no están dispuestos a tolerar la violencia de Helen. En la antesala de un consejo de ministros, varios del estorno íntimo del presidente tuvieron un instante de dignidad cuando le exigieron hablar previamente a que se iniciara la cumbre ministerial. Los ministros de Techeros estaban inconformes no con el regreso del rehabilitado Benedetti sino con que el ex embajador se les convirtiera en peaje para acceder al presidente prácticamente 19 jefe. Preocupados por ellos, no por el país. Lo que parece un gesto de carácter de unos pocos ministros terminó en una escaramuza bagosa. Los encumbrados subalternos se atrevieron a criticar la Petro que rescatara a Benedetti, pero muy sumisos desactivaron la zona A y se dieron por satisfechos con la promesa de que el recién llegado no los manejaría, porque su función será servir de enlace con los congresistas, pues él sí sabe cómo se acerencian y se aseguran sus votos. Por obra de esas hipócritas palmaditas palaciegas, esos ministros siguen campantes en sus empleos, porque saben que dejaron debilitado el inmenso poder de un presidente que hace apenas unos meses amenazaba con votarlos pero hoy tuvo que resignarse a aceptar que sus endebles subalternos izquierdistas le alzaran la voz sin poderlos echar, porque sabe que no conseguiría en el M-19 al Juiles de reemplazo. Quedaron muy mal Petro, Saravia, Benedetti, la vicepresidente, los ministros y funcionarios que amagaron con su elevarse, pues tendrán que seguir viviendo con la mutua desconfianza que tiene que haber surgido entre todos ellos y con esa aprentosa foto del nuevo trío estelar en el que aparecen sentados en la oficina presidencial, haciendo las paces y fortaleciendo el compromiso, o Merta de no sacarse nunca más los trapos al sol. Cada uno de ellos sabe que ese pacto es frágil y que un buen día explorará en añicos. Así como Petro, Saravia y Benedetti se reconciliaron sin que hubieran mediado excusas o justificaciones por la avalancha de mutuos insultos y sindicaciones, como todavía lo reclama y espera el país. Con la misma ligereza volverá a prender la guerra porque, donde hubo juego, cenizas queda. Y porque el que ha sido no deja de ser. Lo que quedó claro de este penoso episodio del retorno del hijo pródigo y la acogida presidencial con el tibio rechazo de unos ministros petristas, pura sangre, es que la dignidad de los funcionarios inconformes es efímera, pues le duró menos de 12 horas. Al día siguiente, el alboroto todos mansamente se sentaron, plácidos en el consejo de ministros, al que se negaban a asistir. Muchas las ganas de andar en carros, blindados, con una nube de escoltas. Les aprovecharon los funcionarios taimados la oportunidad de haber enmendado sus destinos y de haber renunciado irrevocablemente. Claro, porque en este tumbulento universo de los pasillos del poder se les extravió el punto honor que no tuvieron para hacerse a un lado. Se arrepentirán tarde o temprano. Adenda número uno. Bien por una jurisdicción especial para la paz que, de la mano de su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, enfrenta a los negacionistas que pretenden reescribir la nefasta historia de las ejecuciones extrajudiciales del ejército contra la población civil. Adenda número dos. Costoso cuarto seguro se mandó a construir en el búnker de la fiscalía el inseguro y abusivo ex fiscal Francisco Albós. ¿La Contraloría que irá?